Gracias por seguir con nosotros en la cosa como es, recuerden estamos buscando la meta de los 100 mil suscriptores en la página de Edith Febles, vayan por favor nos falta poco, tenemos unos numeritos más, vaya suscríbete, denle a la campanita, compártalo con el vecino, con el amigo porque así va a seguir creciendo canales como este que son de contenidos que ustedes saben espectaculares para nuestra comunidad local e internacional y precisamente en el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene muchas aristas, tiene muchas aristas porque a lo largo del tiempo el sistema de seguridad social en República Dominicana está demostrado que tiene muchas deficiencias, muchas deficiencias pese a que estamos ya en el primer decenio, los primeros 10 años de la puesta en ejecución de nuestro sistema, creo que fue en el año 2003, entonces tenemos 10 años casi a los 20, el primer corte que es donde estamos pasando balance actualmente de que hemos logrado y para eso en el día de hoy vamos a conversar con el experto en seguridad social quien es Aristide, nuestro amigo ya que nosotros lo conocemos aquí que está acompañándonos en el día de hoy que además fungió como consultor jurídico en la Cisarril, o sea que es una persona que maneja de cerca lo que es el tema de la seguridad social en República Dominicana, bienvenido y gracias por estar con nosotros en La Cosa Como Es, ¿cómo está usted? Gracias Ogla por la invitación, estamos bien, gracias a Dios. Mire, a mí sobre todo como madre me preocupa el tema de que en la actualidad se está presentando una situación con el subsidio de lactancia y otros subsidios que forma parte del sistema de seguridad social pero sobre todo el que tiene que ver con lactancia, que es algo que vamos a decir que fue una de las conquistas que logramos en República Dominicana para las madres, sobre todo que estamos buscando fomentar la lactancia materna de los primeros seis meses de nuestros niños, lactancia exclusiva. ¿Qué está pasando con este subsidio? Sí, Ogla. Mira, el Seguro Familiar de Salud contempla varias prestaciones. Está el Plan Básico de Salud, es decir, la cobertura del Plan Básico de Salud que tienen derecho todos los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social y también están como prestaciones en especie, en dinero, perdón, como prestaciones en dinero los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. ¿Qué resulta? La ley contempló una tasa de cotización para el Seguro Familiar de Salud de 10.13. El 3.04 lo paga el trabajador de su salario, que se lo descuenta el empleador como agente de retención, y el 7.09 lo paga el empleador de sus propios recursos. Ok. ¿Qué resulta? De esa tasa de 10.13 hay una partida que es originalmente 0.43 para financiar el pago de los subsidios. Es decir, que la Tesorería de la Seguridad Social, desde que inició el pago de los subsidios, el derecho al pago de los subsidios, en el año 2008, la Tesorería envía todos los meses a la CISAR-RIL, a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el recaudo del 0.43. Eso se recauda fielmente, no hay forma de que ese dinero no entre. Correctamente. Y mensualmente, la Tesorería envía esos recursos a la CISAR-RIL. ¿Y por qué entonces ahora estamos presentando esa debilidad? ¿Qué resulta? Durante los primeros años de vigencia de los subsidios, hubo un superávit. ¿Por qué? Porque los empleadores y trabajadores no demandaban, no solicitaban el pago de los subsidios. Ok. O no lo solicitaban, una gran cantidad no lo solicitaban, el pago de los subsidios. ¿Qué resulta? Es decir, había un subregistro. Un subregistro. Exacto. Atendiendo a ese subregistro, se acumuló alrededor de 2.500 millones en el fondo de los subsidios. Es decir, que era un dinero que se estaba recaudando, estaba el superávit, hablamos de dinero extra, o sea, más de lo que se había presupuestado, que estaba ahí y no se le estaba dando uso. Porque no había una demanda grande en el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y latancia. ¿Qué resulta? A medida que los empleadores públicos y privados han ido tomando conciencia del derecho de los trabajadores al pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y latancia, específicamente o las instituciones públicas, porque las instituciones públicas no solicitaban, no tramitaban a la Cisarril la solicitud del pago de los subsidios de sus empleados. Es decir, cuando un empleado de la administración pública sufría una enfermedad y le daban una licencia médica, las instituciones públicas normalmente no tramitaban a la Cisarril la solicitud del pago de ese subsidio. ¿Y ese subsidio es extra del salario en el caso de los que están por enfermedad? ¿Ese es un subsidio aparte del salario o cómo se maneja esa parte? No. En caso de enfermedad no es un pago extra. Ok. Los empleadores y trabajadores pagan la seguridad social precisamente para cubrir al trabajador, para proteger al trabajador en caso de esos riesgos. Ok. En el caso del subsidio por enfermedad, específicamente, el Código de Trabajo establece que si un trabajador se enferma, es decir, si el trabajador presenta una licencia médica, es decir, está imposibilitado para prestar el servicio producto de su enfermedad, el Código de Trabajo establece que el empleador está liberado de pagar el salario. ¿Y esto se paga con el subsidio? Es decir, se produce una suspensión del contrato de trabajo. Ok. Cuando el trabajador se enferma, se produce una suspensión del contrato de trabajo. Y el Código de Trabajo establece que el empleador está liberado de pagar el salario y el trabajador liberado de prestar el servicio porque está enfermo. Como usted señala, Ogla, en ese caso el trabajador lo que tiene derecho es al subsidio que le otorga la seguridad social, que es equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos seis meses. Si el trabajador recibe atención ambulatoria, es decir, si el trabajador tiene una licencia médica pero está en su casa, ahora si el trabajador está hospitalizado, oigan esto, la ley establece el derecho nada más al 40% del promedio de los salarios de los últimos seis meses. Pero debería ser lo contrario porque si yo estoy ingresada, interno, como normalmente se conoce, en un centro de salud, ahí es mucho más justificable de que no puedo ir a trabajar. ¿Por qué me darían el 40% y no más del 60%? Eso habría que analizarlo porque, mira, parece ser que el legislador entendió que cuando el trabajador está hospitalizado, está ingresado en una clínica, el sistema incurre en un mayor gasto. Eso es lo que hemos analizado. Habría que ver cuál fue la intención del legislador cuando estableció esa diferencia en cuanto al pago del derecho al suicidio por enfermedad. Ok. Pero, Ogla, eso no sucede con el suicidio de maternidad y lactancia. El Código de Trabajo establece, Ogla, que la trabajadora, que da luz, la trabajadora, tiene derecho al pago íntegro del salario durante la licencia de maternidad, si durante la licencia pre y postnatal. Así es. El Código de Trabajo obliga al empleador a pagar el salario íntegro de la trabajadora. Ahora, si el empleador tiene registrada a la trabajadora en la seguridad social, entonces le corresponde a la seguridad social, en este caso a la superintendencia de salud y riesgos laborales, pagar el salario a la trabajadora. Ok. Entonces, yo siempre digo que el suicidio de maternidad, Ogla, es un beneficio para el empleador. ¿Por qué? ¿Para el empleador? Sí. ¿Por qué? Porque el empleador, de toda manera, está obligado a pagar el salario de la trabajadora. Ahora, el empleador se libera de pagar el salario cuando tiene a la trabajadora registrada en la seguridad social. Entonces, como la seguridad social es la que le paga el salario íntegro a la trabajadora durante la licencia de maternidad, el empleador puede buscar una trabajadora para que sustituya durante el periodo de la licencia de maternidad a esa trabajadora que dio a luz. Ok. Entonces, el empleador... Y entonces, en la parte... Yo tenía entendido que el subsidio era el porcentaje que te dan de incentivo para la lactancia, que es un... Dependiendo tu salario, creo que hay un... Ah, no. A eso voy. Entonces, porque una cosa es el suicidio de maternidad y otra cosa es el suicidio de lactancia. Ok. El suicidio de maternidad es el pago íntegro del salario. Ahora, el suicidio de lactancia ya es otra cosa. La ley establece que solamente tienen derecho al subsidio de lactancia las trabajadoras que devengan un salario por debajo de tres salarios mínimos nacionales de la seguridad social. Ok. El salario mínimo nacional de la seguridad social actualmente vigente es $16,262,50. Es decir, las trabajadoras que devengan un salario por debajo de tres salarios mínimos nacionales de la seguridad social, estamos hablando de $48,787,50 pesos. Pesos. La trabajadora que devenga un salario por debajo de ese salario tienen derecho al subsidio de lactancia. Tienen derecho al subsidio. Ok. Ahora, ¿a cuánto equivale el subsidio de lactancia? La ley, el reglamento establece, el reglamento sobre el subsidio de maternidad y lactancia, establece que las trabajadoras que devengan un salario, hasta un salario mínimo nacional de la seguridad social, hasta uno, tienen derecho al 33% de su salario por concepto del subsidio de lactancia, por el término de un año. Ok. Si es un año que dura. El subsidio de lactancia se deposita mensualmente en una cuenta que le abre la Cisarril a la trabajadora. Todos los meses la Cisarril le deposita a las trabajadoras, el 33%, digo, las trabajadoras que devengan hasta un salario mínimo nacional, le deposita el 33% de su salario por un periodo de 12 meses. Actualmente se está haciendo, hay un tema, me han informado que hay como una situación con esto, ¿se está depositando o no se está depositando? ¿Qué está pasando? Ese es el problema que se ha presentado en este momento, o no en este momento, Ogla. Ese problema se viene arrastrando desde el año 2015. Nosotros, desde el año 2015, siendo nosotros director jurídico de la Cisarril y otros técnicos de la Cisarril, le informamos a las autoridades del sistema, es decir, en este caso al superintendente de salud y riesgos laborales, al doctor Pedro Luis Castellano, que era en ese momento, la situación, el déficit que se estaba presentando en el recaudo de los subsidios por enfermedad, maternidad y latancia. Un déficit, es decir, que no estaba, la demanda no se correspondía a la cantidad de ingresos que tenía el sistema de seguridad social para esos fines. Correctamente. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué se estaba dando ese déficit? Bueno, como te decía, ya los empleadores y trabajadores habían tomado conciencia y ya estaban solicitando, es decir, había una mayor demanda en el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y latancia. Pero el problema se agravó, Ogla, cuando en el año 2017 entró en vigencia el convenio 183 de la OIT sobre protección de la maternidad, que resulta, en la ley 8701 de seguridad social, establecía que la trabajadora tenía derecho al pago de tres meses de salario durante la licencia de maternidad, que resulta, el convenio 183 de la OIT estableció, los estados acordaron que la trabajadora tiene derecho, tendría derecho al pago de 14 semanas por concepto de licencia de maternidad. 14 semanas serían casi unos tres meses. Son 98 días. 98 días. Y tres meses son 92 días. Ya. Déjame interrumpirte un momentito, porque este tema interesa mucho a nuestra población y queremos aprovechar para abrir los teléfonos, si podemos tenerlo también en pantalla, que la gente pueda hacernos alguna pequeña llamadita si tiene una duda con relación a lo que nos está comentando Fran en la mañana de hoy y quiere preguntarle un tema en específico sobre la seguridad social. Vamos a poner los teléfonos en pantalla en un momentito para que usted se pueda comunicar con nosotros y pueda hacerle su pregunta a Fran Aristi, quien está con nosotros en el día de hoy. 809-537-0045, 809-537-0045 o al 809-200-4283. 809-200-4283, que es nuestra línea sin cargo. Entonces, nos comentaba en este aspecto de lo que establece la OIT con relación a la maternidad. Exacto. Esa situación, es decir, como el Convenio 183 de la OIT estableció el derecho de las trabajadoras a una licencia de maternidad por un periodo de 14 semanas, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, en marzo del año 2017, aprobó una resolución para que la CISARIL, en vez de pagarle tres meses de salario a la trabajadora durante la licencia de maternidad, que en lo adelante le pagara 14 semanas de salario durante la licencia de maternidad a la trabajadora. ¿Qué resulta? Eso agravó más ya el déficit financiero del fondo de los subsidios. Entonces, al año 2017 había acumulado, Ogla, la suma de 2.500 millones de pesos de superávit. De superávit. De superávit. Ok. Ya ese dinero se agotó. Entonces, en cualquier momento podríamos tener una crisis donde las mujeres en licencia de maternidad tendrían algún tipo de conflicto, no habría recursos para pagarle esa licencia. Correctamente. Lo que estamos diciendo. Correctamente. Y no solo el subsidio de maternidad y latancia, sino también el subsidio por enfermedad. Ya. Por eso, la CISARIL está solicitando al gobierno que le provea los recursos necesarios para pagar a los trabajadores y trabajadoras los subsidios por enfermedad, maternidad y latancia. Claro, eso fue una falta de disposición porque ese problema, ese problema viene desde el año 2017, 2016. El déficit financiero se viene presentando desde el año 2016. Y se agravó más cuando el Estado firmó, ratificó el convenio 183 de la OIT, que aumentó el subsidio de maternidad de 3 meses a 14 semanas. Es decir, que al acogerse a lo que establece la OIT no se hizo un reajuste en el porcentaje, podríamos decir que se aporta a la seguridad social para este subsidio y esto ha generado la crisis que estaríamos teniendo ahora mismo. Correctamente. Correctamente. Y si a través de nosotros se paga un dinero que los empleadores y los empleados aportan a la seguridad social, ¿cómo tendríamos que el gobierno asumir este caso? Tenemos una llamada. Ok, voy a aguantar la pregunta ahí. Tenemos una llamada en línea. Buenos días, ¿qué nos habla? Sí, buenos días. Le habla Carmen. Yo lo que quiero saber es si él es funcionario, desde qué tiempo él es funcionario en la Cisarrí, porque la Cisarrí es de que tiene uso, de que yo tengo razón, que eso está ahí y siempre ha tenido problemas. Y cómo se adotan los recursos si es un dinero que se le dé cuenta al trabajador. Eso no se puede adotar, porque ese dinero se le puede poner en la mano, ese dinero tiene que estar ahí disponible para cuando lo necesite quien aportó el dinero. El gobierno no tiene que darle dinero a ellos, pues se supone que si se le dé cuenta a los trabajadores, no tienen que darle dinero. Yo a eso no lo entiendo. Expliquemos chismar cómo que funciona la Cisarrí. Y eso dice que la gente no fue a buscar dinero. Eso no debe de ser así, porque si usted tiene un accidente y usted no sabe que eso funciona así. La Cisarrí debe de llamar y aportar el dinero, porque aquí se pasa trabajo con todo, porque aquí la cosa no es tan clara. Y cada vez las cosas se enredan más. Igual con la seguridad social, ese es el 20 de breganos con eso y no hay forma. Perfecto. Muchas gracias por su llamada. Bueno, doctora, y hasta qué tiempo usted duró en la Cisarrí y cómo plantea, por qué ahora el gobierno apoyar. Sí, yo duré 18 años y algunos meses en la Cisarrí, desde el año 2002 hasta el mes de abril del año 2021. Bueno, yo te comenté ahorita que nosotros denunciamos, es decir, nosotros le informamos a las autoridades, en este caso al superintendente, el doctor Pedro Luis Castellano, la situación que se estaba, el déficit que se estaba presentando en las recaudaciones de la partida para financiar el pago de los subsidios. Nosotros se lo comunicamos en el año 2017, 2016. Y el doctor Pedro Luis Castellano se lo comunicó en varias ocasiones, tuvo que señalarlo, al Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Y cuál fue la respuesta del Consejo? No, no hubo una solución. Porque, oye, lo correcto sería que en ese momento se sometiera un proyecto de ley al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo a su velo someta al Congreso Nacional para elevar la partida de la cotización para financiar los subsidios. Es decir... Lo que contempla la Ley de la Seguridad Social, hacer esa modificación para que más dinero entre a la parte de subsidio de lactancia. Correctamente. Eso lo planteó el superintendente, Pedro Luis Castellano. Tenemos otra llamadita en línea. La gente está muy interesada en el tema. Buenos días, ¿qué nos habla? Sí, buenos días, Elido. Elido, ¿cuál es su pregunta para nuestro invitado, Frank? ¿Aló? Sí, la escuchamos. Adelante. Por favor, ponga... Baje el volumen de la televisión o si nos ve por YouTube para que pueda entender bien nuestra pregunta. Sí. Está. Ah, se nos fue. Bueno, vuelvo a llamar que aquí Frank está pendiente a su pregunta. ¿Decías? Pues te decía que ese problema nosotros lo planteamos desde el año 2016, 2017, el déficit. Sí. Entonces, inclusive nosotros, la dirección de estudios actuariales de la CISARIL costeó, identificó el monto que habría que incrementar la partida de la cotización para financiar los subsidios. Bueno, en la publicación que hizo la CISARIL en esta semana, ellos plantean que hay que incrementar un 0.24. Actualmente, la partida para financiar los subsidios es 0.48. ¿0.48? Sí, del Seguro Familiar de Salud. Entonces, te dije que el Seguro Familiar de Salud tiene una tasa de 10.13, pero hay una partida que es 0.48 que es para financiar el pago de los subsidios. Tenemos otra llamadita. Aguántenosla ahí. Buenos días. ¿Quién nos habla? Buenos días. Sí, adelante. ¿Quién nos habla y cuál es su pregunta? Mi nombre es José de Peña Valdés. Adelante, José. ¿Qué le interesa? Mire, yo voy a cumplir 72 años de edad. Ajá. Soy electricista, industrial y plomero. Y he trabajado desde los 18, 16 años. Ajá. Todo el tiempo yo he pagado impuestos de seguridad social. De cuando la seguridad social era antigua. Ajá. Trabajé en Cabeza de Toro en un hotel, siete meses. Trabajé en Correte. Actualmente estaba trabajando en el Hospital del Seguro del Corazón. El Hospital del Corazón. Ok. Tengo un año sin trabajo y fui a la vida. Ajá. Y que yo no aparezco en ningún documento. Que usted no cotizó en la seguridad social, es lo que le dicen. Sí. Entonces yo tengo aquí documento donde a mí me doy cuenta todos los impuestos que doy cuenta en la bendita seguridad social. Bueno, muchísimas... Oye, ay, cúseme. Ajá. Y aparte de eso, yo tengo un seguro privado. Que se supone que estaría cotizando. Bueno, este caso yo lo he escuchado de muchas personas, Frank, que tienen toda la vida trabajando y al momento de ir a... Le dicen, no, usted no cotizó en el sistema. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dan este tipo de casos? Mira, la ley 1896 sobre seguros sociales, que era la ley que estaba vigente anterior a promulgarse la ley 8701, que creó el nuevo sistema dominicano de seguridad social, era una ley excluyente. Los trabajadores que devengaban un salario por encima de la última categoría salarial aprobada por el consejo directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el empleador no tenía la obligación de cotizar, de registrarlo en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales ni de cotizar por él. Ok. Entonces, por ejemplo, el caso del señor hay que analizarlo de manera particular. Hay que verificar si él no cotizaba porque su salario era superior al salario aprobado por el consejo directivo del Seguro Social. Si su salario era superior, el empleador no estaba incurriendo en una falta. Ahora, si su salario era inferior al salario aprobado por el consejo directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que el último salario fue 4.003 pesos con 97 centavos, Si su salario era inferior, el empleador tenía la obligación de cotizar por él para el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Tenemos otra llamadera, me dicen, ¿verdad que sí? La última porque ya el tiempo no nos da. Buenos días, ¿quién nos habla? Sí, buenos días. Adelante. ¿Quién nos habla? Élido. Élido, cuéntenos ahora. Sí, mira, yo quiero hacerle dos preguntas al abogado. ¿Quién nos habla? Bueno, primeramente, cuando yo me inscribí, o sea, cuando llegó la ley de la Seguridad Social, yo me inscribí, pero yo tenía ya cincuenta y pico de años. O sea que me dijeron que yo ya no cotizaba para una pensión. Pero yo todavía, yo tengo ya 77 años, yo todavía en nómina. Ahora, yo quisiera saber si cuando a mí me pensionen o yo renuncie, si voy a buscar mi dinero y me lo darán. Ok. Muchas gracias, señor Medido. O sea, que él entró después que, usted sabe que con el tema de los 45 años, 50, usted maneja ese tema más que yo. Exacto. ¿Qué va a pasar con él? Sí, mira, si él tenía 50 y pico de años, cuando él empezó a cotizar para el nuevo sistema dominicano de seguridad social, y si él está en una FP, porque habría que verificar en cuál sistema de pensiones está él. Porque está en el sistema de pensiones de capitalización individual, pero también hay muchos empleados que todavía están en el sistema de reparto que administra la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda. Entonces, lo primero que hay que verificar, si usted está en una FP o si usted está en Hacienda. Entonces, si usted está en una FP, como usted tenía más de 50 años, cuando usted empezó a cotizar para el sistema dominicano de seguridad social, usted tiene derecho, como ya usted tiene 70 años, 70 y pico de años, usted tiene derecho a la devolución total de sus fondos de pensiones. O sea, que todo lo que él acumuló después de la entrada en vigencia, se le devuelve. Se le devuelve, correctamente. Y el procedimiento para él hacerlo, ¿dónde tiene que ir? ¿A su propia FP, a una institución del Estado, a la DIDA? ¿Cómo él hace ese procedimiento? Bueno, él puede ir directamente a su FP, pero también puede ir a la DIDA. Ok. Ahora, puede ir directamente a la FP. Y si él cumple con ese requisito, le devuelven un fondo de pensiones. Es decir, si tenía más de 45 años cuando empezó a cotizar para el sistema dominicano de seguridad social, y ya tiene 60 años de edad, él tiene derecho a la devolución de los fondos de pensiones. Frank, el tiempo se nos vaya. Tenemos prácticamente que concluir. Pero la idea que usted nos estaba planteando del Consejo Nacional de la Seguridad Social en torno al porcentaje de recursos para el fondo de subsidios por lactancia e enfermedad, que estamos hablando que tendríamos un déficit en estos momentos. ¿Qué debe de hacer el Consejo de la Seguridad Social? Y, o sea, como dice la señora que nos llamó, ¿por qué el Estado tendría que subsidiar si se está descontando esos recursos? ¿O está establecido para el desconto? Mira, lo urgente, lo inmediato es someter un proyecto de ley al Congreso Nacional para aumentar la partida de la cotización para financiar los subsidios. ¿Eso se podría hacer ahora con la modificación de la ley que se está debatiendo? Correctamente, correctamente. ¿Y eso no implicaría un aumento de la cantidad de recursos que les quitan al empleador y al empleado? Sí, pero es un 0.24. La Cisarri está planteando que se incremente de 0.48 a un 0.24 para un 0.72. Entonces, ese 0.24, el 30%, oye, de ese 0.24 que se va a incrementar lo paga el trabajador y el 70% lo paga el empleador. No es significativo el impacto económico en los salarios de los trabajadores. Bueno, el miedo de la gente también está en la cantidad de dinero que están manejando las AFP y todo lo que hemos visto a lo largo del tiempo. Fran, el tiempo de verdad no nos da para conversar contigo porque este tema es muy amplio. Así que aquí las puertas, usted sabe que las tiene abiertas para que podamos conversar sobre ese tema porque a la gente le preocupa. La gente está interesada y sobre todo la generación que ahora está cotizando y las madres o las personas que se enferman que digan, no voy a tener el subsidio si a mí me lo están descontando. Entonces, gracias por estar con nosotros. De verdad que sí, te esperamos para una próxima. Siempre para servirles. Bueno, señores, aquí en La Cosa Como Es no tenemos tiempo para más. Como ustedes saben, ya aquí en televisión esto es contadito y tenemos mucha información para compartir. Simplemente decirles gracias, gracias por acompañarme. Ustedes saben que es un gusto y un placer estar en este espacio. Recuerden, compartan la transmisión, suscríbanse al canal para que alcancemos los 100,000 seguidores en la red social de YouTube, Edit Febles. Ogla, Enesia Pérez, les acompañó en el día de hoy. Pasen feliz resto del fin de semana que ya es lunes 14 de febrero. No sé qué usted va a hacer, pero sé que va a ser un día bonito. Pásenla bien y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!